Esta mula tiene alma de guardián, al menos cuando se trata de ayudar a su dueño. El ranchero tiene que acercarse al becero para ponerlo de pie, pero su madre no lo deja, así que la mula le da una mano haciéndole de barrera. La vaca intenta llegar junto a su cría, no más por el susto de que le hagan daño, y sin embargo el trabajo de la mula es una maravilla y la mantiene a una distancia prudente. ¿Sabía usted que las mulas hacían estas cosas? ¿Cómo viste? Vaya manera de hacerle honor a su nombre. Esa mula sí que es muy mula cuando se trata de defender a su jinete. ¿Qué tal? ¿Cuántas cosas nos enseñan los animales? La verdad que sí, defendiendo a su amo con celo.